Listo, un, dos, ya, dos. Vino de coques es un vino de hecho único en el mundo. Aparte de ser un vino de coques, es un vino seco. Los vinos secos son los vinos más finos. Para personas que se encuentren totalmente agotadas a nivel cerebral o físico, es un revitalizante. Tenemos también pomada de marihuana y pomada de coques. El vino se puede hacer frío o se puede hacer caliente. Esa es levadura, es lo que fermenta el vino. El vino es artesanal. Si hubiesen comido un tipo de fituración ultramoderno, la levadura no parecería esa. ¿Qué más tiene? Té de coca, ¿verdad? Sí, té de coca. Té de coca para relajar, para quitar el cansancio, para el estrés, para una persona que esté súper cansada. Lo mejor de la coca, quizás, sea la digestión. Cuando alguien tenga flatulencia, gastritis crónica, colon inflamado, se siente cifros en agua cuando se consume después de comer. Si una persona tiene un dolor muy tenero, se hace una infusión con tres o cuatro sobres simultáneamente. Ideal para aliviar alcohólicos o una migración, por ejemplo. ¿Y las galletas son de coca? Sí. Son galletas de coca, entusadas con fructosa, con stevia, quitan el hambre, la ansiedad de comer. O para una persona que se encuentra con una fatiga, se comen dos o tres galletas simultáneamente. Adiós, cansancio. Gracias.